Walter, un placer saludarte. Muy buenas noches. Lucy Pisni desde aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. También un gusto para mí hablar con ustedes. Bueno, Walter, contanos esto un poquito, ¿no? Porque siempre los vemos trabajando en la primera línea, pero ustedes después vuelven al cuartel, vuelven a su casa y allí reviven seguramente todo lo que les ha tocado compartir, hacer, y a veces la verdad que no es lo más agradable lo que ven y lo que hacen, ¿no? Contanos cómo se contienen entre ustedes y cómo contienen al resto, a las familias de las víctimas, a quienes estaban en el lugar. Contanos un poco esa tarea. Bueno, nosotros como departamento trabajamos en toda la provincia. Yo pertenezco a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutrayco, junto con Martín Cáceres, que es mi equipo de Kíper, pero trabajamos con todos los bomberos de la provincia. De hecho, el Departamento Provincial de Psicología de la Emergencia está conformado en total por nueve bomberos de distintos lugares de la provincia. Hay bomberos de San Patricia de Alsañar, bomberos de Mariano Moreno, de Piedra del Águila, de Julín de los Andes. Tenemos el Rincón de los Auses. Somos bomberos de distintas asociaciones que nos hemos especializado en esta rama de la psicología, que es la psicología de la emergencia. Nosotros lo que buscamos desde nuestro departamento es brindarle herramientas a los bomberos para que después de sufrir estos eventos, que vos mencionabas, que lamentablemente suelen de ser secuelas en los bomberos, lo que nosotros buscamos es remediar eso y brindarle herramientas para que ellos puedan hacer una descarga, un cable a tierra, digamos, para que no se vayan con todo ese estrés que genera la emergencia, para que no se vayan a su hogar con ese estrés y que lo puedan dejar en el cuartel. ¿Y cómo son esas prácticas? ¿Cuáles son esas herramientas? Nosotros lo primero que les enseñamos a los bomberos es que reconozcan y que sepan cuáles son las reacciones que el estrés genera. Por ejemplo, la sensación de duelo, de pérdida, ¿sí? Los bomberos, como vos bien decís, somos seres humanos. Y a nosotros también nos duele, más allá de que siempre tratamos de ser profesionales y brindar una solución en lo inmediato, en la emergencia, siempre nos dejamos de ser seres humanos y también nos duele la pérdida de vidas humanas, como en este caso, lamentable, ¿sí? Y también bienes personales. Para nosotros a veces es muy triste ver a una persona, a una familia que se les quema la casa. Entonces nosotros desde el departamento lo que hacemos es, en primera medida, enseñarle a los bomberos cuáles son las reacciones que va a generar el estrés para que ellos sepan que son reacciones normales y que está bien porque somos seres humanos, que está bien que vamos a sentir todo eso. Y después lo que hacemos es brindarles un plan de manejo del estrés de ocho semanas, que es un plan integral porque consta de varias cosas, entre ellas, aparte de las herramientas psicológicas, también entra la parte de alimentación, de descanso, de actividad física, junto con algunas técnicas que las hemos extraído, que se extraen de la psicología social. Entonces hacemos un plan integral de manejo del estrés que esto, en el cabo de ocho semanas, el bombero lo lleva a cabo y le reduce notablemente la carga de estrés. Uno se pone a pensar que debe haber situaciones muy extremas. Vos mencionabas la pérdida de vidas, la pérdida de bienes. Me imagino que los mayores impactos los deben sufrir ustedes cuando se ven involucrados menores, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo te cuento como anécdota. Nosotros en el año 2016, 2015, 2016, no recuerdo bien en este momento, encontró un incendio donde fallecieron tres chiquitos quemados. Y con Martín, un poderkeeper, fuimos los primeros en llegar al lugar y nos tocó atender esta emergencia y sacar, rescatar a los chicos del fuego. En ese momento no había Departamento de Psicología de la Emergencia, no había mucha contención en ese momento dentro de la provincia. Y fue a raíz de eso que nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos ayuda y empezamos a buscar y a contactarnos con psicólogos de Santa Fe, de bomberos de Santa Fe, la Federación de Bomberos de Santa Fe y de Buenos Aires, y viajamos a capacitarnos y a partir de ahí empezamos a armar el Departamento de Psicología de la Emergencia de Neuquén. Y sí, todas las muertes nos afectan, pero sí, evidentemente cuando son chicos nos afecta más. Walter, y ustedes, bueno, preparan a los bomberos, pero en un momento de emergencia, en medio de un incendio, en medio de un accidente grave, que hay familiares o hay otros testigos, ¿pueden también dedicarle un momento a la contención de esas personas? Sí, también nosotros dentro de la capacitación, perdón, nosotros dentro de la capacitación también le enseñamos a los bomberos a cómo manejarse con las víctimas y con los familiares de las víctimas que pueden estar presentes en el lugar, cómo hablarles, cómo abordarlos, también hay que ponerse un poco en el lugar de esa gente, entender que ellos están viviendo un momento por demás estresante al ver a su familiar lesionado, herido, ¿sí? Entonces también la carga emocional que tienen ellos es muy alta y a veces suelen ponerse agresivos algunos, otros lloran. Entonces también le explicamos al bombero cómo hablarles, cómo contenerlos, cómo dirigirse a ellos, qué decir y qué no decir, para también poder trabajar tanto con la víctima como con su familiar. Claro. Walter, ¿les ha tocado conocer historias de bomberos, por ejemplo, que más allá de la vocación y del voluntariado que tienen muchos, deciden abandonar ser bomberos justamente afectados por este tipo de hechos? Sí, a mí particularmente me tocó hace muchos años cuando no existía todavía esta disciplina de ir a un accidente y que uno de mis compañeros, bueno, ver una situación que lo afectó mucho y ya renunció, se fue. No volvió nunca más el cuartel. Y también eso, desde el departamento buscamos evitar eso porque, primero que nada, porque nosotros siempre lo decimos dentro del departamento, con mi jefe de bomberos, siempre lo hablamos, el recurso más importante que tenemos dentro de los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia y del país, es el recurso humano. Los cuarteles, nosotros podemos comprar o tener los mejores camiones, pero si no tenemos un buen recurso humano, bien capacitado y bien preparado para que manejen los camiones, para que operen en una emergencia, para que trabajen en una emergencia profesionalmente, como trabajan los bomberos de nuestra provincia, los camiones no sirven de nada. Entonces, el recurso más importante que tenemos es el recurso humano y, por lo tanto, debemos cuidarlo. Entonces, también con esto, nosotros, con este trabajo del departamento, apuntamos a eso, a que el bombero no se vaya. Si el bombero se había afectado por el estrés de la emergencia, traerlo al departamento, charlar con él, hablar, brindarle todas las herramientas para hacer una descompresión emocional y que ese bombero siga sirviendo a su comunidad. Y también somos conscientes, porque nosotros no somos psicólogos, licenciados en psicología y psicólogos profesionales. Somos bomberos que nos hemos capacitado. Yo, personalmente, soy psicólogo social y los demás chicos del departamento son bomberos que se han capacitado muchísimo, que nos hemos preparado muchísimo en esto, pero no somos psicólogos. Cuando notamos que el bombero ya necesita ayuda profesional, bueno, se lo recomienda tanto al bombero como al jefe del cuartel que se busque la ayuda profesional necesaria. Claro. Walter, mencionás que son vos y tu co-equiper los encargados de esto y que le brindan esta asistencia a todos los bomberos de la provincia. ¿Cómo se organizan para llegar a todos los cuarteles? ¿Cada cuánto hacen esta capacitación para brindarles esta preparación psicológica a los bomberos? Y nosotros, bueno, ahora con esto de la pandemia, se nos ha complicado mucho. La Escuela Provincial de Bomberos, la Escuela de Capacitación Provincial, que depende de la Federación Neuquina de Bomberos, nos brinda a nosotros las herramientas para capacitarnos a nosotros y para salir a capacitar a bomberos. Estas herramientas van desde las capacitaciones o traer instructores o viajar nosotros, la movilidad, los materiales y todo eso. Ahora estamos trabajando de manera virtual. De hecho, mañana tenemos una reunión virtual con los bomberos de Añelo por el incendio este que tuvieron que atender en la escuela. Y ya estamos organizando también una charla, una intervención con la gente de Centenario, también por un incendio trágico que tuvieron el fin de semana. Y así nos manejamos por ahora con esto de la pandemia, desde la virtualidad, porque bueno, por ahí la presencialidad, por ahí todavía no se puede. En la medida que se empiece a poder viajar y que se pueda movernos y que sea seguro, porque principalmente tiene que ser seguro, no solo para nosotros, sino para los cuarteles que vamos a ir a visitar, la escuela provincial nos brinda todas las herramientas para poder viajar y poder hacernos presentes en el cuartel que nos necesita. Bien. Walter, la verdad, muy interesante conocer esta otra faceta, porque uno sabe que el bombero se capacita todo el tiempo para trabajar en la emergencia, para atender distintos tipos también de emergencia, porque no todas son iguales, no es lo mismo un incendio estructural que un pastizal, no es lo mismo un vuelco de un camión que tiene sustancias peligrosas que otro tipo de vehículo. Bueno, todo tiene su secreto. Y obviamente la psiquis del bombero es lo más importante y quizás en lo que menos piensa la comunidad, el respaldo que tiene que tener ese recurso humano. Bueno, así que nos encantó conocer acerca de este trabajo que ustedes hacen. Ojalá puedan ser muchos más los capacitadores, porque hay muchos bomberos en la provincia y todos necesitan poder manejar sus emociones para poder realizar una mejor tarea. Así que nos gustó mucho poder charlar con vos y que nos cuentes este otro aspecto de la vida de un bombero. Bueno, yo también les agradezco por dar a conocer esto. Dentro de la provincia es una disciplina relativamente nueva. Estamos trabajando para ampliarlo. La federación tiene dividida la provincia en tres regiones, centro, norte y sur. Nosotros la idea es capacitar gente en todas las regiones, cosa que ni hubiera ocurrido un evento, esos puedan intervenir y en caso de ser necesario que nos convoquen a nosotros como departamento. También consideramos muy importante esto que vos decís de trabajar con la psiquis del bombero y que el bombero se pueda ir aliviado a su casa después de haber intervenido en una emergencia, después de haber recibido una gran carga de estrés que generalmente las emergencias te dejan. Nosotros dentro de bomberos, con cualquier bombero de cualquier cuartel que hables, vos les preguntás, ¿qué hacen cuando vuelven de emergencia? Y te dicen, lo primero que hacemos es acondicionar el camión y acondicionar el equipo. Y nosotros desde el departamento les decimos, hay que acondicionar el camión para una nueva emergencia, hay que acondicionar el equipo personal también que esté listo para una nueva emergencia, pero también hay que acondicionar el bombero, hay que acondicionarle la cabeza al bombero, hay que brindarle el espacio para que pueda hacer esa descompresión emocional y que esté listo, no solo para una nueva emergencia, sino que también esté listo, que esté libre de todo esto para poder volver a su hogar. Porque los psicólogos de Santa Fe y de Córdoba que han hecho todo un estudio sobre la psicología de la emergencia aplicada acá en bomberos de Argentina, se han visto un montón de casos de separaciones, de divorcios... Claro, afecta a la familia. ...y de consumos problemáticos dentro de bomberos generados por el estrés, que no es atendido a tiempo, que no es descomprimido a tiempo. Entonces todo esto buscamos trabajarlo desde el departamento y poder ampliarnos y agregar gente de toda la provincia en el departamento. Excelente. Así que muchísimas gracias por el interés y por difundir esto que dentro de la provincia es una disciplina bastante nueva. Sí, al menos la desconocíamos bastante. Walter, un placer. Muchísimas gracias por la charla. Bueno, un gusto y cuando gusten y quieren seguir charlando... Sí, la vamos a repetir y ampliar. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias.